Cubrebocas, caretas y desinfectantes forman parte ahora de la lista de compras de las amas de casa. ¿Pero cuánto llegan a gastar en estos artículos? Cloro sería desinfectante para ponerle al líquido de los pies, desinfectante en spray, cubrebocas, las mascarillas. Ahorita se me olvidó, por salirme rápido, la mascarilla y toallas. De acuerdo con vendedores a granel de artículos de limpieza, a raíz de la pandemia por el COVID-19, la compraventa de líquidos limpiadores, entre otros, aumentó hasta un 30% por las amas de casa. Regularmente, diario, se llevan entre dos a cuatro litros, de lo que se hace a cloro, los limpiadores para piso y shampoo para manos se llevan a veces entre dos o tres litros. Así en poca cantidad, una ama de casa al día, aquí, se gasta 50 pesos. La adquisición de cubrebocas y caretas también forman parte de las compras del día a día, que según los comerciantes, se registra hasta 100 unidades vendidas en una jornada. Se venderían como alrededor de unos 50 de ese, ya desprendiendo de tela, ya algunos ya serían como de 20. Caen en 95, igual es el que se llevan más, como unos 20, 30 diarios. El más barato desde 5 pesos y el más caro en 20. Al preguntar a las amas de casa, algunas aseguraron que es más fácil comprar en grandes cantidades cada mes para evitar que el gasto repercute en su economía. Como 1,800. ¿Esto cada mes? Cada mes. ¿Cuántas personas son en su familia? Tres. Si hacemos la división de los 1,800 pesos en un promedio de 30 días, el gasto por día en productos de limpieza para una familia de tres integrantes es de 60 pesos, lo que representaría el 42.3% del salario mínimo, que de acuerdo a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, es de 141.70 pesos por día en su portal de Internet. Con imágenes de Raúl Arellano, Daniela Casco, Fuerza Informativa Azteca.